Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Por todo esto quiero proponer un brindis por sus majestades a 500 años de una de las grandes gestas de la humanidad, cuando Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo cambiando mucho de esa historia en ese momento, en un año que para los argentinos también es una gesta, es una gesta que nos encuentra acá para ratificar lo que estamos haciendo, para estar convencidos de que el camino requiere de esfuerzo, de trabajo, pero nunca más volveremos a los atajos ni las soluciones mágicas. Por la amistad entre los argentinos y los españoles, viva España y viva la Argentina. ¡Viva la Argentina! Sus excelencias, el presidente y la primera dama de la República Argentina, dignísimas autoridades, señoras y señores, buenas noches. Quisiera, en primer lugar, expresar nuestra gratitud más profunda a vuestra excelencia, a vuestra esposa, la primera dama, señora Lluvia Nahuada y al querido pueblo argentino, por la hospitalidad y el afecto con el que nos habéis recibido desde nuestra llegada ayer noche a la ciudad de Buenos Aires. La reina y yo hemos escuchado con agradecimiento y emoción vuestras palabras, que son la mejor expresión de la cercanía y el afecto que unen a los pueblos argentino y español. Gracias, señor presidente, de todo corazón. Como dije en la mañana, para un español es especialmente grato acudir a una tierra tan hospitalaria y hermana como la Argentina. Y más si cabe cuando no son pocas las veces que ha tenido la suerte de hacerlo y en cada una de ellas se acrecienta esa percepción. Por eso no es casual que sea vuestro país, la gran nación hermana iberoamericana, el país que alberga la mayor colectividad de nacionales españoles en el exterior, cerca de medio millón. De modo que los españoles no nos sentimos extranjeros en la Argentina. Nos sentimos más bien desde el momento mismo que ponemos el pie en territorio argentino como si estuviéramos en casa. Y no creo equivocarme al decir que lo mismo sucede, lo mismo sienten los argentinos que en gran número residen o visitan nuestro país. Esta cercanía entre argentinos y españoles se extiende más allá de nuestra historia, de nuestra lengua y cultura comunes, a la identidad de valores, a la afinidad de nuestras costumbres y modos de vivir. Constituye una base única y privilegiada para desarrollar las mejores relaciones bilaterales entre nuestros países. Señor presidente, la naturaleza prioritaria de las relaciones que unen a España y a Argentina se fundamenta ante todo en la presencia de una identidad compartida, pero también y de forma creciente en la existencia de intereses comunes. Y ambas dimensiones se retroalimentan. En este sentido, la visita de Estado que Vuestra Excelencia realizó a España en enero del 2017 marcó un hito en la voluntad común de estrechar los lazos entre nuestras naciones. Y para coordinar la acción respectiva en los diversos ámbitos de nuestra intensa relación bilateral se firmó en aquella ocasión un nuevo plan de acción para la profundización de la asociación estratégica que ya sustituía al ya suscrito en el año 2005. Se trata de un documento muy ambicioso que, partiendo de nuestras grandes afinidades, marca la hoja de ruta a seguir en los años venideros para dotar de un contenido sustancial a nuestra relación estratégica. Nuestra cooperación, no obstante, no se limita al ámbito estrictamente bilateral. Por historia, geografía y múltiples condiciones, Argentina y España están llamadas a ejercer con determinación sus responsabilidades multilaterales en busca de un mundo más libre, más sostenible, más próspero y más justo y solidario. Argentina ha mostrado recientemente una enorme capacidad para contribuir eficazmente a estos objetivos con su presidencia del G20, que culminó con la celebración de la Cumbre de Líderes en Buenos Aires y que, sin duda, constituyó un rotundo éxito unánimemente reconocido. La concertación política para la defensa y promoción de los derechos humanos es una de las señas distintivas de nuestra relación. Argentina y España son hoy miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo que nos permite llevar a cabo esa concertación, tanto a nivel global como regional, de una forma más eficaz y decidida. Quisiera mencionar como ejemplo de esta fructífera colaboración la iniciativa llamada Escuelas Seguras, lanzada por Argentina en marzo del año 2017 y que va a tener su continuación en España en el próximo mes de mayo. También quiero destacar nuestra cooperación en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, felicito a la Argentina con una mención especial para la vicepresidenta Michetti por la organización de la Conferencia Internacional sobre la Discapacidad, que tendrá lugar en esta ciudad el próximo mes de junio. Argentina y España, en fin, están firmemente comprometidas con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con la aplicación del Acuerdo de París. Continuaremos intensificando nuestra cooperación ante un desafío en el que no podemos dar ni un solo paso atrás y en el que realmente no hay tiempo que perder. Cooperación que venimos llevando a cabo tanto en el plano bilateral como en el marco del programa de la Unión Europea Euroclima y la red iberoamericana de oficinas de cambio climático. Señor presidente, es evidente la extraordinaria importancia de nuestras relaciones económicas y comerciales, como bien ha mencionado. Ciertamente corren tiempos difíciles, pero estoy convencido de que cada vez se van a generar más oportunidades para fortalecer los intercambios e inversiones en beneficio mutuo. Tanto España como Argentina sabemos lo que significa hacer frente a coyunturas internacionales adversas que terminan por impactar fuertemente en nuestras economías. Y nuestra experiencia nos demuestra que hay dos factores esenciales para poder salir de la crisis, de las crisis. Primero, una mirada común, solidaria, a largo plazo sobre las reformas económicas y sociales que son necesarios implementar. Segundo, y estrechamente ligado a lo anterior, evitar toda tentación de repliegue, de proteccionismo y de aislacionismo frente a nuestros socios en el exterior. Sabemos que Argentina no ha cejado en su empeño de continuar con el proceso de apertura y reforma que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. En este sentido, quiero decir que España va a seguir haciendo el mayor esfuerzo para lograr la culminación de las negociaciones de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur y que continuará prestando su pleno apoyo a la candidatura de Argentina para la OCDE. Me alegra mucho que mañana mismo tenga lugar un encuentro de empresarios relevantes de España y Argentina y confío en que de él puedan salir conclusiones importantes para intensificar en todo lo posible las relaciones económicas. España, como bien decía el presidente, ha apostado siempre por Argentina, incluso en las coyunturas más difíciles y va a seguir haciéndolo. En torno a 300 empresas españolas tienen ya presencia estable en el país. España es el segundo inversor en Argentina y estas inversiones dan trabajo a un estimado a unas 100.000 personas. Nos sentimos realmente orgullosos de que las compañías españolas hayan contribuido significativamente al desarrollo, modernización y tecnificación del entramado económico argentino. Asimismo, el encuentro organizado por la Fundación Cotec, que pone en conexión a grandes empresas españolas con jóvenes emprendedores argentinos y que tendrá lugar también mañana en Buenos Aires, es una muestra clara de la apuesta que ambos países hacemos por la formación, la innovación, la tecnología y la productividad como clave del desarrollo económico futuro. Este es un campo, señor presidente, en el que el potencial de cooperación de nuestros países es inmenso y en el que debemos poner el máximo empeño. Por último, quiero subrayar especialmente la celebración en la docta ciudad de Córdoba del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, donde se reunirán numerosos especialistas del mundo hispánico para debatir en torno al tema América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimiento. La lengua española, que une a tantas naciones hermanas de varios continentes, se proyecta ya en el escenario global como la segunda lengua de comunicación internacional. Y este es un factor de gran relevancia para la misma presencia internacional de cada uno de nuestros países. Estoy seguro de que el VIII Cile, Congreso Internacional de la Lengua Española, va a contribuir a consolidar y fortalecer esta tendencia. Son, en suma, señor presidente, múltiples las oportunidades, las posibilidades de cooperación y los retos comunes que se presentan ante nosotros. Pero quisiera terminar, para terminar, poner de relieve que nuestros países, países, partiendo de su sólida relación bilateral, pueden y deben proyectarse conjuntamente en la esfera internacional, en beneficio de ambos, en favor de nuestra comunidad iberoamericana de naciones y en provecho de un mundo cada vez más justo y más solidario. Es mucho lo que Argentina y España juntas pueden hacer y lo que juntas pueden aportar. Señor presidente, nos encontramos en un lugar que de alguna manera representa una verdadera metáfora del desarrollo histórico de la nación argentina. Este recinto, el antiguo Correo Central, que terminó de construirse en 1928, tras haber sido inicialmente diseñado en 1888 y que hoy es un centro cultural de nivel excepcional, es sin duda un magnífico exponente del esplendor de un Buenos Aires clásico que ha sabido proyectarse con éxito hacia la modernidad. Como dijo el poeta Federico García Lorca, Buenos Aires tiene algo vivo y personal, algo lleno de dramático latido, algo inconfundible y original en medio de sus mil razas que atrae al viajero y lo fascina. Así nos sentimos, la reina yo. Por todo ello, por la aventura personal de vuestra excelencia y vuestra esposa, la señora Juliana Guada, por la amistad entre nuestras dos naciones y por el futuro prósperos de nuestros pueblos, levanto con todos ustedes mi copa. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Agradecemos considerablemente la presencia y la tarea de la prensa nacional e internacional. Muy amables y muchas gracias por vuestra participación.